Amigos de Notimex Televisión, los saluda Manuel Carrillo desde Paraíso, Tabasco. Hace unos momentos el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las obras en la nueva refinería de Dos Bocas. Aquí el mandatario señaló que se busca la independencia energética del país con la producción de 340 mil barriles hacia 2022 en este lugar y que con un programa complementario de rehabilitación de refinerías en todo el país se buscará que sea productor de 800 mil barriles diarios de gasolinas y con ello alcanzar la anhelada independencia energética. En este lugar el mandatario hizo un reconocimiento a Rocío Nale a quien calificó de una funcionaria honesta y eficaz y señaló que contar con este tipo de servidores públicos lo hace tener el temple para soportar cualquier tipo de ataque que venga de los conservadores. El mandatario viajará esta tarde a Coatzacoalcos, Veracruz para supervisar también obras del proyecto ITZMICO de su administración. Yo lo invito a que siga en los canales de Notimex estas actividades del presidente. Yo los saludo y nos vemos más adelante.